En este ejemplo vamos a hacer una demostración de trabajo con Link to Objects en el que vamos a manipular o trabajar con una clase. Lo primero que tenemos que hacer es ir al proyecto, botón derecho, agregar, y a la clase le vamos a dar el nombre de empleado, y las propiedades para una propiedad de tipo byte, vamos a empezar por la propiedad NIF, y continuar por la propiedad NIF, que es de tipo byte, hemos dicho. Bien, ya tenemos nuestra clase con las tres propiedades, y acudiendo a la fuente de nuestra aplicación Windows, vamos al principio, un array llamado personal, y a este array llamado personal, pues vamos a inicializar diferentes objetos de tipo empleado, por ejemplo vamos a dar un nombre, Alberto, un NIF, por ejemplo, 111, una edad, por ejemplo, 27. Bien, vamos a ir haciendo cada uno de estos elementos, vamos a poner alguno más, empleado, with, punto nombre igual a María, punto NIF igual a, por ejemplo, 222, y edad, por ejemplo, 28. Vamos a poner alguno más, vamos a poner aquí, por ejemplo, aquí, nombre, Juan, NIF igual a 333, y punto edad igual a 25. Muy bien, vamos a poner esto así, y me falta el de cierre, vale, vamos a dejarlo así, y ya está. Muy bien, tenemos ahora mismo nuestra matriz, nuestra array, de elementos que pertenecen a, vamos, a objetos empleado, y por cada uno de ellos, pues, inicializado, en sus propiedades, por diferentes valores. Ahora lo que tenemos que hacer es recorrer estos elementos, por ejemplo, denominamos una variable llamado empleados buscados, y utilizamos para ello el link, decimos from el alias, búsqueda in la matriz, instalamos una condición, where, búsqueda punto edad mayor que 25, por ejemplo, búsqueda punto, por ejemplo, búsqueda punto, nombre, búsqueda punto, edad, y, en este caso, por ejemplo, vamos a definir una ordenación, por ejemplo, edad, descendente, para que nos ordene por edad descendente. Bien, lo que vamos a extraer en esta instrucción del linku, es simplemente de todos los elementos que están en la matriz, en el array, que nos localice, que cumple la condición de la condición, que la búsqueda, o sea, perdón, que la edad, sea mayor que 25. Bien, hallarnos, simplemente, el elemento Alberto, y el elemento que sería correspondiente a María. Vamos a extraer esos elementos, para ello, pues bueno, vamos a definir una variable, por ejemplo, sm, y vamos a recorrentos, un for each, elementos, elemento in, empleados buscados, y vamos a definir que en resultado, aquí podríamos definir, por ejemplo, accediendo al elemento, vemos que ya directamente nos está relacionando con las propiedades que corresponden a la selección, es decir, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, aquí, búsqueda, punto, nif, que es el que nos faltaba, al hacer aquí punto, pues aparecen los tres. Vamos a dejarlo como estaba, y en este caso, por hacerlo un poquito más bonito, pues bueno, vamos a utilizar el format, y vamos a poner, pues aquí, por ejemplo, elemento, punto, nombre, tiene, bueno, me voy a disculpar, que me he equivocado, ahora sí, elemento, punto, nombre, coma, elemento, punto, edad, y finalmente, vamos a ver los resultados obtenidos. Bien, si ejecutamos este ejemplo que acabamos de elaborar, pues, ya he dicho antes, solo obtendremos dos valores, bueno, en este caso, puesto el salto de carro, en la obtención del resultado, nos van a ver los dos resultados juntos, y lo que estamos haciendo además, es ordenándolos de descendente, es decir, vamos a obtener, de acuerdo a la edad, porque es el elemento de ordenación, un elemento primero, y después el otro, es decir, dentro del INCUE, además de realizar búsqueda de datos, según condiciones establecidas, y según los elementos que queremos obtener, además, nos puede ordenar los elementos, de acuerdo al orden ascendente, que nosotros le queramos indicar, vamos a esperar a que nos saque los datos, y aquí lo tenemos, María tiene 28 años, Alberto tiene 27 años, como vemos, es una ordenación en orden descendente, es decir, con el INCUE podemos trabajar con los objetos, de una manera muy sencilla, no hace falta que sea una matriz puramente, sino incluso bases, etc. Simplemente, es un eje mostrativo, de lo que se puede llegar a hacer, sin las que se puede llegar a hacer,